En términos generales, nos toca coordinar, más bien supervisar, pues todo el trabajo del gobierno federal en el Estado. La relación con el gobernador es buena. Hemos tenido una relación institucional y una disposición de colaboración. Hemos entendido y lo hemos platicado en distintas mesas de que a todos nos conviene que a Coahuila le vaya bien. Yo no soy un actor que le apueste el fracaso del de enfrente para caminar. Yo creo que si caminamos juntos y nos va bien a todos, avanzamos, avanzamos más. Y en el caso de Coahuila, la coordinación con el gobernador ha sido buena. Estamos trabajando en temas diversos, vamos, pero de la mano para complementar y para fortalecer. La instrucción del presidente es muy clara. Se acabaron las intermediaciones. Yo lo que le digo a la gente es que no se dejen engañar. Nosotros vamos a ir a tocarles la puerta. El contacto con el ciudadano, la instrucción del presidente es que sea directa. Yo he tenido acercamiento con estas asociaciones y lo que les he dicho es, no se preocupen. En el tema del censo, por ejemplo, del bienestar, nadie se va a quedar fuera. Oye, te traigo mil. No, déjenlos en su casa. Nosotros vamos a ir a tocarles. Y que va a hacer que vengan y te tomen la delegación como les gusta. Tráete mejor mil domicilios. Yo les voy a ir a tocar la puerta a su casa. ¿Qué va a suceder? Si a final de cuentas, como estrategia de presión y como estrategia de trabajo, ellos implementan ir a la delegación y tomar una delegación. Pues esto es muy sencillo. Mira, todo lo que yo pueda resolver en el ejercicio de mis facultades y en el marco de la ley, yo puedo conceder. Lo que no esté en el marco de la ley y lo que no esté en el ejercicio de mis facultades, pues se pueden estar 30 días. Lo siento. Nosotros necesitamos gente que nos respalde en el trabajo de gobierno. La instrucción del presidente es respetar a quienes están haciendo su chamba. Pues me encontré con 33 gentes que presentaron su renuncia antes de que yo llegara. La gran pregunta es, ¿estaban trabajando o no? Vamos a terminar con lo que se quedó a medias. Es una carretera que hasta donde tengo informes va a privilegiarse y es uno de los proyectos del gobernador, es uno de los proyectos que presentó el gobierno del estado. Yo veo a la política como coyuntural. Si tú me preguntas si quieres ser presidente de la república, pues quien diga quien no. No me encarto ni me descarto ahorita, y no te lo digo porque es una respuesta típica. Ahorita yo estoy en la dinámica real de responder a una enorme responsabilidad y confianza que me dio el presidente. Si yo le entro algo es porque voy realmente con toda la firme convicción de ganar. Si yo no tengo la posibilidad de ser diputado local, de ser diputado federal, de ser alcalde, de ser gobernador, ni me apunto. Porque también en esto tienes que tener los pies sobre la tierra. ¡Suscríbete al canal!